No sé dónde mirar, tú tan guapas Ya verás cómo me olvidas y te encuentro en cualquier bar Pegando saltos de alegría Y me dices que lo nuestro no era lo que merecía Seré cosas que se cuentan, cuentas de la vida Cuentas de la vida Cuentas de la vida